Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno hoy me apetecía probar el coche que se puede conseguir esta semana en el Forza Horizon 5, es decir el Chevrolet Corvette ZO6 de 2023 es el coche que tenemos aquí delante, un coche guapísimo sinceramente, un supercoche moderno americano y es el tercer Corvette C8 que tenemos en este juego porque ya tenemos el Corvette Stingray que es uno de los starter cars de este juego que es un coche bastante parecido a este solo que es más normalito y es más antiguo, es del 2019 o del 2023 este coche es más moderno, más guapo y más rápido, sin embargo me parece un poquito menos interesante que el Corvette Stingray básicamente porque el Stingray tiene un kit de carrocería mientras que este pues solamente tiene las modificaciones genéricas de Forza en cuanto a aspecto y bueno aparte de esto también teníamos el Corvette E-Ray que no he podido probar en este juego básicamente porque para obtener este coche en el Forza Horizon 5 tienes que haber jugado al Forza Motorsport nuevo y no tengo ni para permitirme el Game Pass así que mucho menos voy a poder permitirme el juego en sí así que bueno intentaré pillarlo en la casa de subastas pero no tengo muy altas expectativas la verdad pero bueno en este vídeo intentaré probar tanto el Corvette ZO6 de 2023 como el Corvette Stingray de 2019 pero bueno de momento vamos a hacer tres carreras con el ZO6 con el coche que tenemos aquí delante así que bueno vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en tres carreras como digo primero vamos a probarlo en una carrera contra coches de su misma categoría que en este caso el coche está en la categoría de juguetes de circuito mientras que el Corvette Stingray está en la categoría de supercoches modernos luego lo probaremos en una carrera callejera contra oponentes más random y luego terminaremos probando este coche en una carrera de coches americanos y luego ya tocará probar el Corvette Stingray en fin de momento como digo vamos a hacer la carrera contra coches de su misma categoría y creo que os voy a ahorrar la pantalla de carga así que bueno nos vemos después de la pantalla de carga el coche sale como recomendado oye vale bien y ya estamos aquí después de la pantalla de carga perfecto perfecto como decía el coche salía como recomendado y encima el coche está a la mitad de la clase S1 tiene bastantes más puntos de rendimiento que el Corvette Stingray que estaba al principio principio de la clase S1 que no llegaba ni a los 810 creo que tenía 805 puntos de rendimiento pero podría equivocarme en todo caso lo veremos en este vídeo de todas formas vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver que podemos hacer con este coche y bueno aparte de esto que podría contar sobre este coche tampoco sé demasiado sobre este coche la verdad pensaba que este coche era de tracción total pero no resulta que es de tracción trasera así que bueno se parece un poquito más a los antiguos Corvette de lo que he pensado pero sigue siendo un coche bastante distinto ya que los Corvettes antiguos pues eran coches de motor delantero y tracción trasera mientras que este coche es de motor central y tracción trasera lo cual es bastante curioso la verdad me sorprende este cambio creo que no le ha gustado a todo el mundo y la verdad es que hasta cierto punto lo puedo entender pero este coche me sigue gustando o sea me sigue pareciendo un coche guapísimo otra cosa si lo sigo considerando un Corvette yo creo que sí, sí, creo que sí que lo sigo considerando como un Corvette se parece hasta cierto punto al Corvette C7 obviamente el aspecto ha cambiado bastante pero se nota la evolución con respecto al C7 así que bueno para mí sigue siendo Corvette por esta razón pero claro entiendo que el cambio de posicionamiento del motor sí que puede echar atrás a algunos pero bueno me sigue pareciendo menos chocante esto que lo que hicieron con el Ford Mustang Mach-E que lo convirtieron que convirtieron básicamente el más cercano americano en un SUV eléctrico eso sí que es bastante más impactante por suerte tenemos también el Ford Mustang de 2024 que volvió a ser un Mustang normal y corriente y menos mal en fin, en fin, sea como sea estamos en segunda posición al 41% de la carrera no me ha costado mucho colocarme en segunda posición la verdad y tenemos delante un coche que tiene las sombras bugueadas tenemos el McLaren 620R no sé por qué pasa esto con algunos coches creo que pasa también esto con el Meier Max Forza Edition si recuerdo bien creo que con el Meier Max normal y corriente no estaba este bug de sombras en fin, algunos coches no tienen sombras de estas y no sé por qué en fin, no es que no tengan sombras es que no se ve la parte de abajo del coche la parte que está en contacto con el suelo como de un color más oscuro cuando debería ser así es un poco raro pero bueno, no pasará en todo caso me coloco en primera posición al 64% de la carrera he tardado un poquito más de bueno, iba a decir un poquito más de lo normal 64% tampoco es mucho la verdad estamos al 68% 69% de la carrera nice el fin y fin y lo que iba diciendo pensaba que me iba a colocar en primera posición antes de la mitad de la carrera no se ha podido pero bueno, tampoco pasa nada sinceramente ahora toca ir por aquí me pregunto cómo se comportará este coche en la segunda y en la tercera carrera tengo curiosidad en la tercera carrera tengo la intención de hacer una carrera de coches americanos en un circuito de estos de asfalto bueno, en una carrera punto a punto de asfalto no es un circuito técnicamente y claro, creo que podríamos ver coches bastante interesantes pero espero que no veamos demasiados subs ni demasiadas pick-ups ni vehículos todoterrenos ni nada por el estilo del juego un poquito petado por lo que estoy viendo pero bueno, de momento no es nada demasiado molesto vamos al 94-95% de la carrera el adversario que tenemos detrás está bastante lejos no nos va a pillar de todas formas la meta está aquí así que bueno primera carrera primera victoria he dañado un poquito la parte delantera del coche podría haber hecho esto de una forma un poquito más limpia pero bueno, no pasa nada ahora vamos a probar este coche en una carrera callejera y tengo curiosidad por ver qué es lo que va a salir yo creo que casi seguro vamos a ver el otro Chevrolet Corvette C8 en la carrera callejera casi seguro porque siempre aparece en una carrera de estas obviamente es uno de los starter cars de este juego así que no debería sorprenderme pero bueno, aparte de esto creo que podríamos ver podríamos ver, no sé bueno, otros supercoches modernos puede que incluso algún que otro hipercoche no me sorprendería a lo mejor algunos supercoches retro y muchos coches de drift es mi pronóstico actual vamos a irnos por aquí y a ver qué tal radares de velocidad completados más de los que existen en fin, en fin a ver, a ver evento completado 27.000 créditos y aquí estamos bosque del sur vamos allá solitario bosque del sur me imagino que el coche seguirá saliendo como recomendado no me sorprendería a lo más mínimo, la verdad sigue saliendo como recomendado esto es bastante es una bastante buena noticia y bueno, a ver qué a ver qué es lo que sale aparte de esto casi seguro que veremos un Lamborghini Huracán LP610 es otro coche que nunca falla la verdad y bueno, ¿qué más podríamos qué más podríamos ver? algún Porsche 911 GT algo RS bueno, a lo mejor sí que hemos visto uno en la carrera anterior pero no me he fijado mucho en el coche que más me fijé de mis adversarios me fijé sobre todo en el KTM Crossbow R no me fijé mucho en los otros pero bueno era era la categoría juguetes de circuito así que me imagino que habrán salido otros coches como a lo mejor el otro el otro Corvette que está también en la categoría juguetes de circuito que está basado en el C7 o puede que también pues los Camaros el Z28 el ZL1 o el Exorcist también podrían haber salido en todo caso ya estamos aquí en la segunda carrera vamos a darle a iniciar evento de carrera y ya a ver qué tal aquí tenemos obviamente el otro Corvette C8 sabía que iba a salir este sale con con el Splitter genérico de Porta y el Arenón genérico de Porta así se parece un poquito más al coche que estoy conduciendo que con respecto a su versión de serie quiero decir luego tenemos un super coche retro bastante guapo un Mercedes CLK GTR también tenemos un Porsche 911 GT algo RS creo que es un GT2 RS de 2012 si no me equivoco también tenemos un Porsche 917 que guapo un Zenbo que acabamos de adelantar luego tenemos un Porsche 911 Visinger y mira justo estaba hablando del otro Corvette que también estaba en la categoría juguetes de circuito y lo tenemos aquí delante que no sé cómo se llama creo que es el Corvette ZR1 pero no estoy del todo seguro en fin es un Corvette C7 eso sí que sé y creo que tiene más puntos de rendimiento que el coche que estoy conduciendo ahora mismo pero podría estar equivocado uff vaya 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 esto no ha sido muy muy limpio que digamos en fin no quería estamparme con el Jeep ni tampoco quería no sé ni tampoco quería que frenar demasiado para que el C7 de delante se saliese con la suya así que bueno vámonos por aquí a ver a ver a ver si lo adelantamos estamos al 31% de la carrera y no he parado de golpear el trasero del coche que tenemos delante en fin en fin aquí vamos a frenar perfecto bien con esto me coloco en primera posición bien 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 vámonos para arriba estamos al 38% de la carrera y ya me he colocado en primera posición pues nada solo queda mantenerme en primera posición durante lo que queda de carrera no debería ser demasiado difícil lo único que tengo que hacer es evitar el tráfico y pues no salirme de la pista no no tiene mucho más oye y he de decir que este coche se ve guapísimo aunque bueno la verdad es que recientemente también he vuelto a probar el Corvette C8 y también he de decir que es un coche que me gustó más de aspecto de lo que me esperaba la verdad porque es verdad que lo tenía un poco aborrecido de verlo en carreras tanto de supercoches modernos como en carreras callejeras porque casi siempre aparecía sin embargo cuando lo conduces tú no sé se siente un poquito distinto o sea se ve se ve más bonito se ve más agradable a la vista es lo que quiero decir en fin vamos frenando por aquí se me sigue yendo petado el juego por momentos espero que no se note demasiado podría aprovechar una de las próximas pantallas de carga para pausar la grabación y aprovechar para para cerrar el Opera creo que sería una buena idea en fin o sea como sea estamos al 70% de la carrera me he perdido el 69% esto es una absoluta desgracia pero bueno y se sobrevive se sobrevive a ver a ver cuidado con el Mazda este Mazda quiero que lo añadan al juego no sé por qué no bueno está en el juego está en el tráfico pero que sea un coche conducible no sé por qué no lo es sinceramente estaba en el Forza Horizon 3 la última vez si recuerdo bien no sé si está en algún Forza Motorsport de los de los actuales no sé si está en el más nuevo y tampoco sé si estaba en el Forza Motorsport 7 esto tendría que tendría que mirarlo la verdad en fin en fin giramos por aquí perfecto perfecto vámonos para abajo y estamos ya al 93% de la carrera 94 95 96 perfecto perfecto vámonos por aquí ostras me salió demasiado bueno he perdido bastante tiempo aquí pero estoy lo suficientemente adelantado a mis adversarios como para poder permitirme hacer esto he reventado el coche eso sí pero bueno no pasa nada al menos segunda carrera segunda victoria la cosa está yendo bien vamos a probar este coche en una tercera y última carrera y luego pasaremos a probar el Cordete Stingray que como son coches así muy parecidos tampoco tampoco veía una buena idea probarlos en dos vídeos distintos sobre todo que últimamente pues tengo muchos vídeos que grabar así que tampoco tengo mucho tiempo para grabar un vídeo individual por cada por cada uno de estos dos coches así que bueno vamos a va a ser un vídeo dos en uno básicamente vamos a probarlo en esta misma carrera que tenemos aquí no es la primera carrera que hago en este sitio de hecho la anterior carrera que hice en este sitio que tenemos delante era de la anterior intento de grabar este mismo vídeo así que a ver qué tal a ver a ver carrera de velocidad de Marigol nombre curioso sinceramente me recuerda a Tris Marigol de de The Witcher en fin vámonos a crear plano a ver a ver tú cuando puedas juegue vamos a elegir como categoría American All Stars esto es un nuevo una nueva carrera que añadieron al juego con una nueva trazada y todo esto así que no conozco muy bien este camino o sea solamente lo he visto una vez vamos a ver como vamos a ver como me sale oye si pierdo pues tampoco pasa nada como podemos ver la otra carrera es de coches de marca Chevrolet que bueno tengo la intención de luego probar el Corvette Stingray primero contra coches de su misma categoría porque está en una categoría distinta al coche que tenemos aquí es un coche que está en la categoría de supercoches modernos y luego vamos a hacer una carrera de coches de marca Chevrolet y luego una carrera Chevrolet contra Dodge creo que podría ser interesante y probaremos tanto el coche de serie como el coche con un kit de carrocería este como no tiene kit de carrocería ni tampoco tiene opciones interesantes que no sean genéricas de parachoques y alerón pues preferí no tunearlo pero bueno el otro no me veréis tunearlo pero ya tengo las versiones tuneadas de este coche preparadas así que a ver que tal tengo tres Corvettes Stingray pero creo que solo probaré dos de ellos y el tercero lo probaré en la expansión de Rally de Forza Horizon 5 porque claro el tercero pues lo he modificado para Rally de hecho es lo que hice es mi Corvette Stingray original el primero que he recibido en este juego que había decidido modificarlo para Rally a ver como estaba porque claro este Forza Horizon 5 tiene bueno tiene la opción de ponerle neumáticos todo terreno a todo tipo de coches cosa que no se podía hacer en el Forza Horizon 4 y quería ver como se comportaría el coche entonces en fin sea como sea vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver que tal vamos a ver también que coches salen que ya veo cosas muy muy absurdas tenemos delante un Ford Bronco de 2021 detrás tenemos una Ford Transit Super Sport Van esto es muy muy absurdo también tenemos aquí un Dodge Challenger que eso tampoco es demasiado raro la verdad bueno sí que es raro porque es un es un muscle car antiguo y claro no debería ser pues ni medianamente comparable a lo que estoy conduciendo sin embargo hay que entender que el coche está bastante tuneado y entonces pues tampoco me parece demasiado raro luego tenemos un Lexus SC300 que para mí pegaría mejor en la categoría de coches japoneses que de coches americanos pero bueno técnicamente Lexus se considera como como americano en el tanto en el Ford Horizon 5 como en los Gran Turismo si recuerdo bien bueno no sé si en los Gran Turismo nuevos pero en los antiguos sí en el Gran Turismo 4 y compañía también hemos adelantado a un Dodge Viper de de Formula Drift oye me gusta la idea de enfrentar un Dodge Viper a un Chevrolet Corvette está bastante guapa la idea aquí tenemos ostras este coche que es creo que es una MC Javelina MX si no me equivoco y luego aquí tenemos un Dodge Viper GTS de vamos de los años 90 la primera o segunda generación no sé si esto se considera como la primera o la segunda básicamente porque la primera generación es muy muy similar al coche al coche este solo que tiene el trasero un poquito distinto y es descapotable pero claro no sé si esto contabiliza como dos generaciones distintas o no la verdad y bueno en primera posición teníamos un GMC Jimmy un vehículo todoterreno que prefería no comentar en fin sea como sea estamos a la mitad de la carrera no es que odia los coches todoterreno me encantan pero me encanta verlos en carreras en tierra no en carreras de asfalto a ver a ver vamos por aquí vamos soltando el acelerador tampoco tampoco debería quejarme tanto o sea vamos que sean todoterrenos no significa que que sean inadaptados para el asfalto pero solo solo que no sé o sea los veo más en suavidad natural en carreras en tierra y claro no los veo tanto en suavidad natural en carreras de asfalto y no tienen mucho sentido cuando cuando los ves enfrentados a vehículos como supercoches es como quedando aún más fuera de lugar esto es por eso que no me gusta demasiado ver todoterrenos en carreras en carreras de asfalto pero bueno es lo de menos la verdad estamos al 88 89% de la carrera vamos bastante bien estamos en primera posición no sé desde hace cuánto tiempo no sé a qué porcentaje de la carrera me coloque en primera posición pero bueno tampoco importa demasiado y la meta está justo aquí en fin a pesar de ser una carrera que no he visto antes tampoco se me ha dado demasiado mal eso sí he vuelto a reventar el coche pero bueno esto era de esperar bien pues oye tercera carrera tercera victoria este coche me ha gustado espero que os haya gustado el coche y ahora vamos a probar el otro Chevrolet Corvette C8 a ver qué tal oye y estoy por probar también los Corvette C7 pero ahora mismo no tengo tiempo porque claro tengo que probar el segundo coche que se puede conseguir esta semana en el Forza Horizon 5 tengo que probar los otros coches del último pack de DLC que sacaron y tengo que pues probar los nuevos coches de DLC del Hot Wheels al NIST además de seguir haciendo algún que otro vídeo así espontáneo del Breakfast de vez en cuando y seguir con los vídeos de la expansión de Rally así que veré cuando me da tiempo para probar los Corvette C7 C6 y compañía como también veré cuando me da tiempo probar los Pagani Fonda y compañía y bueno quizás algún que otro Volkswagen Golf en fin vamos a darle a fabricante y bueno aquí tenemos el Corvette vale sí era el ZR1 y tiene más puntos de rendimiento que el coche que estoy conduciendo porque tiene más potencia por lo que estoy viendo y pesa pesa más pesa más en fin tiene más cilindrada en fin vamos a probar el Corvette Stingray a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal lo he elegido de color blanco porque me parece que de color blanco no de color azul las líneas son de color blanco bueno son de color blanco o plateado plateado maldita se han no acertado ni una pero bueno no sé me gusta como queda el coche de este color cambia un poquito con respecto a su color original el naranja que te dan en el que te dan así por defecto en el Forza Horizon 5 en fin vamos a probar este coche en otra carrera y creo que me iré a esta otra carrera de mi anterior intento de grabar este vídeo vamos a probar este coche contra coches de su misma categoría como he dicho y luego vamos a hacer una carrera de Chevrolet y luego una carrera de Chevrolet contra Dodge básicamente a ver a ver vamos a elegir carrera de velocidad y cómo se llama esta carrera cómo se llama a ver a ver tengo que esperar a que desaparezca esta mini pantalla de carga carrera de velocidad en línea costera pues vamos a ver qué tal el coche no sale como recomendado esto me preocupa un poquito pero bueno y a ver qué tal en todo caso me gusta cómo se ve así de color azul y plateado a veces me gusta tener versiones más sencillas de algunos de algunos coches del juego la verdad es que me encantaría por ejemplo ya que tenemos el Lamborghini Murciélago super veloce me encantaría tener una versión más normal que no venga con un alerón super loco y con detalles de fibra de carbono visibles algo así estaría bastante bien también un Lamborghini Gallardo que no sea el super liguera o el spider performante estaría bastante bien pero bueno al mismo tiempo también tampoco quiero variantes más normalitas de coches que sean cuyas diferencias sean a nivel visual apenas perceptibles eso no me llamaría tanto la atención la verdad a ver a ver aquí tenemos otro Corvette C8 igualito al mío y que tenemos por delante ostras otro Corvette C8 igualito al mío pero con un kit de carrocería en fin vamos a iniciar evento de carrera y a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal se ve guapo el otro Corvette C8 con el kit de carrocería pero así lo veo un poquito demasiado alto no sé queda un poquito raro pero tal y como lo he tuneado yo me gusta un poco más en fin ya probaré mis versiones tuneadas de este coche en las dos siguientes carreras ostras que hay tres bueno somos cuatro Corvettes C8 en esta carrera no me gusta ver coches así repetidos me imagino que al ser un starter car del juego y al estar en esta clase de rendimiento pues claro aparecen muchos de estos coches porque normalmente los driveatares al menos los de la gente que está en tu lista de amigos suelen escoger coches que básicamente el primer coche que este jugador pues usó en su en su momento por eso a veces vemos coches así repetidos y es una pena que no puedas desactivar esta función a ver a ver vámonos por aquí adelantemos al salín S1 perfecto perfecto luego más en adelante tenemos un Lamborghini Huracán LP610 luego delante del Huracán LP610 tenemos a mi estampándome no a ver tenemos un un Nissan GTR no sé si de 2017 creo que de 2016 ojo esta carrera no está siendo para nada limpia madre mía ni en el RECFest vemos esto a ver a ver la verdad es que no estoy acostumbrado a este circuito así que bueno las zonas de frenado puede que todavía no las tenga muy muy averiguadas pero bueno no pasa nada aprenderé con el tiempo y luego en primera posición no sé que no sé que tenemos la verdad a ver a ver vámonos por aquí vamos frenando por aquí perfecto perfecto en primera posición tenemos un Audi R8 el Audi R8 más moderno de los dos el otro el otro tiene faros traseros un poquito distinto si recuerdo bien a ver a ver vamos frenando por aquí vamos girando por aquí perfecto perfecto me estoy acercando poco a poco a los coches que tengo delante pero ya estamos en el 67 68 69% de la carrera nice ve yo bendecido otra vez pero me está costando me está costando alcanzar el coche de delante a ver a ver a ver poco a poco bien perfecto pues bien con esto me coloco en primera posición al 79% de la carrera casi al final oye pero bueno al final nos hemos colocado en primera posición y esto es todo lo que cuenta y es decir que me gusta ver este coche yendo a todo trapo está bastante guapo incluso sin tener el alerón este del ZO6 me pregunto si añadirían más versiones del Corvette T8 ¿existe una versión ZR1 de este coche todavía? creo que no pero no estoy seguro tendría que averiguarlo en fin sea como sea creo que ya vamos por la cuarta carrera así que cuarta carrera cuarta victoria madre mía bien pues vamos a hacer otra carrera con este coche vamos a hacer otras dos carreras mejor dicho y por lo que he visto parece que este coche tiene 806 puntos de rendimiento así que bueno tiene 49 puntos de rendimiento menos que el Corvette ZO6 yo quería los 120.000 aún así este MV M3 no está nada mal pero es que ya tengo uno o dos de estos sin contar el M3 GTS vamos a regalarlo y perfecto perfecto pues nada ahora vamos a vamos a cambiar este coche por el coche modificado que es que claro el tuneo ya lo hice de antes así que bueno no me veréis tunear este coche pero bueno tampoco hay mucho que hacerle o sea te vas a mejoras predeterminadas y y obtienes esto básicamente luego además de esto pues le he puesto la libra del Corvette C8R de la versión de competición que creo que le queda muy bien a este coche sobre todo una vez le pones el kit de carrocería no sé que pensaréis vosotros pero no sé a mí personalmente me mola aunque me es un poquito raro que el número uno este claro normalmente es una no sé cómo se llama este tipo de cosas no es una pantalla técnicamente pero vamos es un contador de estos que claro ahora mismo es una pegatina no funciona realmente pero bueno es lo de menos en fin vamos a probar este coche en otra carrera de asfalto y creo que me irá a las barrancas de cobre porque es un sitio divertido para hacer carreras oye y bueno no sé si hacer una carrera de coches de marca Chevrolet y luego hacer una carrera de Dodge contra Chevrolet o hacer solamente ahora mismo en serio me estás roleando el juego ahora o hacer solamente una carrera de Chevrolet contra Dodge que bueno va a ser lo mismo pero con un poquito más de variedad y luego hacer una carrera callejera con este coche creo que haré eso creo que cambio de planes vamos a hacer esto en su lugar que creo que este coche al estar en la cima de la clase S1 veremos coches distintos que con el ZZO6 o Z06 la verdad es que no sé cómo no sé cómo se dice exactamente pero bueno es lo de menos esto claro creo que al estar en la cima de la clase S1 podríamos ver incluso hipercoches y creo que esto estaría interesante luego a lo mejor vemos exactamente los mismos coches que con el ZO6 o Z06 pero bueno al menos este coche pues tiene un aspecto un poquito distinto se ve más agresivo todavía este coche si bien el ZZO6 o Z06 tiene un aspecto más deportivo y más agresivo que el Stingray luego el Stingray con el kit de carrocería se ve todavía más más extraigo y más guapo la verdad una pena que no se le pueda poner el kit de carrocería al nuevo Corvette que añadieron y bueno no sé si el E-Ray tiene tiene modificaciones de este estilo de ese estilo intentaré pillármelo en la casa de subasta si aparece pero no creo que aparecerá sinceramente no creo que tendré suerte en este sentido y bueno me falta un euro bueno realmente me faltan dos euros para poder pillarme el Game Pass y poder instalarme el nuevo Forza Motorsport y creo que con solo instalarme lo ya conseguiría el Corvette E-Ray tendría que probarlo pero hasta cierto punto prefiero prefiero ahorrar para los próximos DLCs tanto de este juego como del Hot Wheels Unleashed personalmente y que raro se veía este este Ford F-150 de los años 80 oxidado y con con la suspensión rebajada más no poder creo que acabamos de adelantar a un Camaro Exorcist si no me equivoco luego tenemos aquí un Camaro de primera generación bastante guapo oye a ver a ver espera no el coche que hemos adelantado no era un Ford F-150 porque esto es una carrera de Chevrolet contra Dodge entonces sería un un Chevy K10 perdona me equivoqué son coches que tienen proporciones bastante similares así que bueno los acabo confundiendo ostras tenemos el Corvette y Rey ahí en segunda posición y esto sí en primera posición tenemos un Dodge Durango Dodge Durango perdona me cuesta pronunciarlo cuando hablo rápido que es un SUV que bueno en mi opinión no pega en absoluto en esta carrera pero bueno no pasa nada y luego en tercera posición tenemos un un como se llamaba un Dodge Challenger a ver a ver que alcancemos el Dodge Challenger y lo adelantamos perfecto perfecto el Corvette y Rey que es un híbrido es un eléctrico no creo que sea eléctrico porque tiene tubos de escape pero claro no sé como de diferente será el Stingray me imagino que a lo mejor será híbrido o algo por el estilo claro porque es que no podría no podría ser eléctrico y tener tubos de escape bueno puedes puedes poner tubos de escape falsos pero no creo que los de Chevrolet hayan hecho esto espero espero de verdad en fin en fin tendré que informarme sobre este coche es un coche que no conocía la verdad los Corvettes Stingray ZO6 y este tipo de cosas bueno cada generación de Corvette tiene tiene estas variantes pero E-Ray es la primera vez que oigo hablar de algo así a ver a ver vamos por aquí estamos al 67% de la carrera y este coche corre corre bastante la verdad me gusta como se maneja también a ver a ver vámonos por aquí luego creo que probaremos este coche en la ruta norte ya que estamos probando carreras muy típicas de mis vídeos pues bueno después de las barrancas de cobre la ruta norte es que que no hay otra cosa se ve guapo este coche sinceramente me gusta como se ve así con con el pedazo de alerón que tiene en la parte trasera y la y la livery con el kit de carrocería y todo o sea no sé está bastante bastante guapo me mola me mola no sé si el Corvette C8R tiene la carrocería un poquito ensanchada con con respecto al al Corvette C8 normal y corriente tendrá que ver la versión de carreras de este coche creo que tengo creo que lo tengo en Hot Wheels pero no estoy del todo seguro tendrá que ver la última caja que que empecé a llenar que bueno no la tengo ni medio llena todavía a lo mejor ahí tendrá este coche si no lo tengo en esta caja es que no lo tengo en absoluto en fin como digo lo tendré que mirar por mi cuenta pero bueno sea como sea llevamos ya 5 carreras y 5 victorias bien pues solo queda una carrera por hacer y con esto pues ya podré dar este vídeo por hecho la verdad es que no estoy acostumbrado a hacer vídeos tan largos no sé cuánto tiempo de vídeo llevo 26 minutos pues tampoco es para tanto no sé de qué me quejo no sé de qué me quejo a ver a ver vámonos por aquí y a ver qué tal total de habilidades definitivas 37.908 son son más de 2 o 3 a ver a ver cuando termine el evento completo podré empezar esto ruta norte solitario a ver si el coche sale o no sale como recomendado creo que no saldrá como recomendado pero no me sorprendería si saliese como recomendado vamos salga lo que salga no estaré sorprendido ostras pues sale como recomendado vaya pues sí que he estado un poco sorprendido mira tú a ver a ver vamos a ver qué podemos hacer en esta carrera vamos a ver qué conducen mis adversarios y vamos a contemplar este coche durante la pantalla de carga porque me parece bastante bastante bonito la verdad me gustaría que añadiesen las versiones de carreras de los coches en el forza en el forza horizon 5 pero creo que estas se van a quedar en los forza motoresport es una pena sinceramente me gustó aquel dlc de forza horizon 3 en el cual añadieron las versiones de competición de algunos coches estaba bastante guapo la verdad y bueno me gusta cuando de vez en cuando añadir un coche de carreras a este juego como el ferrari 488 challenge que estuvo bastante guapo las versiones de carreras del link and go 0 3 y del mg 6 x power no estuvo nada mal anda tenemos otro for mustang delante qué sorprendente esto estoy compitiendo contra coches de mi misma categoría o esto es una vale es una carrera callejera vale vale veo un coche que al menos no está en la categoría de juguetes de circuito que es el coche que tenemos creo que ahora en primera posición si es el es un coche que está en la categoría monstruos de rally es el for focus de hunigan pero es que por lo demás casi todos son coches de la categoría juguetes de circuito tenemos aquí el maserati gran turismo que en la edición forza la edición forza está en la categoría de juguetes de circuito aquí tenemos el dodge viper y claro ahora que lo pienso el coche que estoy conduciendo claro no es el no es el z06 es el stingray así que este coche tampoco está en la categoría de juguetes de circuito está en la categoría de como se llamaba de la de supercoches modernos así que no sé por qué pensé esto durante un momento me quedé me quedé todo rayado a ver a ver vamos girando por aquí tenemos un cupra urban rebel concept detrás de un for focus de hunigan a ver si alcanzamos a estos dos coches y los adelantamos no debería ser demasiado difícil solamente vamos al 30% de la carrera y vamos acelerando a tope por aquí a ver a ver la verdad es que me está gustando más el stingray que el que el z06 aunque bueno completamente decaía a lo mejor me gustará más el z06 pero claro si tuviera que tunear ambas versiones me voy a quedar con el stingray básicamente porque al stingray se le puede poner un kit de carrocería y se le puede dar un aspecto más interesante gracias a esto mientras que el otro pues como mucho tendrá las opciones genéricas de fuerza aún así no voy a terminar este vídeo nada más termino esta carrera sino que vamos a iba a decir vamos a equiparnos y hasta cierto punto se puede decir esto vamos a montarnos en el corvette z06 y vamos a llevarlo a una de las casas vamos a ver si tiene si tiene alguna opción de tuneo interesante no lo creo me pareció haberlo mirado de antes pero no sé si me fijé en las mejoras de aspecto y aerodinámica solamente me fijé en si tenía un kit de carrocería o no y puedo confirmar que kits de carrocería no tiene pero bueno a lo mejor tiene algún parachoque diferente o a lo mejor algún faldón o bueno a lo mejor tengo demasiadas expectativas pero bueno lo vamos a mirar por si acaso oye porque nunca se sabe estamos al 85 86 87% de la carrera y lo bueno es que este coche bueno si no habéis jugado en el forza horizon 5 y os estáis pensando en pillarlo porque os interesa estos coches pues que sepáis que este corvette que estoy conduciendo ahora mismo lo podéis tener de nada más comprar el juego es uno de los starter cars literalmente nada más empezáis el juego dan a elegir entre 3 coches y este es uno de ellos y encima lo peor es que los otros 2 coches también te los acaban dando muy pronto en fin pues oye sexta carrera sexta victoria vamos bastante bien ahora como iba diciendo vamos a esperarnos a que este fundido a negro se termine tú a tu ritmo juego y vamos a montarnos en bueno podría hacer esto directamente desde la casa pero bueno ya que estoy aquí vamos a montarnos en el corvette z o 6 literalmente bueno iba a decir literalmente es el mismo coche pero como podemos ver las tomas de aire laterales no tienen exactamente la misma forma y tampoco el parachoques así que bueno tiene algunas diferencias sutiles por ahí y por allá de todas formas yo estoy bastante contento de que añadieron este coche al forza horizon 5 porque ya de por sí el hecho de que pareciese estar más tuneado este coche bueno tuneado entre comillas tiene un alerón de fibra de carbono bastante más alto y tiene también los detalles del parachoques delantero me parecía una diferencia visual lo suficientemente notable como para justificar la existencia de ambos coches en el juego pero bueno eso es mi opinión lo único es que me ha decepcionado un poco el hecho de que no se pueda tunear tanto la verdad a ver a ver a ver si el juego me dice que me he equivocado o algo y bueno tengo la intención de volver a probar este coche tanto en la expansión Hot Wheels como en la expansión de Rally porque hice una versión de Rally del Steam Grey y bueno este coche lo vamos a probar en la expansión Hot Wheels y creo que ya que estoy pues vamos también a hacer un doble vídeo en la expansión Hot Wheels donde lo probamos donde probamos tanto el ZO6 como el Steam Grey a ver a ver vale confirmó o sea splitter genérico de forza con los canars y esto va a quedar feísimo ¿verdad? uff uff no gracias ni en un millón de años bien pues nada este coche está está mejor está mejor de serie la verdad hice bien en no tunearlo vamos a darle a abandonar configuración y nada esto será todo por este vídeo espero que os hayan gustado estos dos coches esta vez espero también que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartid y nos vemos en el próximo vídeo o sea cuando sea y chao gente